El 12 de mayo sería día puente oficialmente. Esto pues obviamente con la intención de desmovilizar al movimiento sindical. Los gremios sindicales señalan que realizarán la marcha que tenían preparada para el día 1 de mayo. Aseguran que las decisiones del gobierno son arbitrarias. Toda vez que cada día es más claro los actos de corrupción en que se ve involucrado este gobierno y lo que buscan es distraer la atención de la población con este tipo de acciones. Muchos panameños también se suman al rechazo del cambio de fecha. Algunos piensan que se está perdiendo la tradición y que no se exalta la importancia de los trabajadores y la clase obrera del país. Yo diría que mejor hubiera sido el día martes porque las personas, más la juventud se pierde esa fecha. Que el día que se celebra es el día primero, no el día 30 y ahí va a haber un choque entonces. Al cambiarlo no es lo mismo, no es lo mismo, es como que en cambio es el día de la madre, no va siguiendo siendo igual. Para mí no está bien, lo que pasa es que hay conveniencia a veces. El Código Nacional establece el 1 de mayo como día de fiesta nacional. Al igual que en Panamá, muchos países celebran el día del trabajador en esa fecha. María de Gracia, TVN Noticias. Gracias.